Ya está cerca el Día del Señor, ya viene el Señor a salvarnos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Sienten su momentito. Al escuchar la primera lectura, nos habla el profeta Isaías sobre la humildad que debe de tener el hombre. La humildad para poder reconocer en qué se equivocó. Habíamos dicho que el pueblo estaba en el destierro, quieren regresar, pero tienen un problema. No reconocen que se equivocaron. Culpan a Dios de sus desgracias, pero no quieren reconocer que no es Dios el que los ha castigado, porque Dios no castiga. Ellos mismos se castigaron por no ser fieles a su alianza. Entonces ellos quieren regresar ya del destierro. Pero, ¿cómo van a regresar si ellos no tienen humildad? Tiene que haber humildad. ¿Qué es lo que les pide Dios? Solamente lo único que les pide Dios es que puedan reconocer que se equivocaron. Si ellos se equivocaron, entonces, para que no vuelvan a caer en lo mismo, entonces es lo que tienen que hacer. Por eso, quiero que entendamos y veamos lo que nos presenta. El mismo profeta Isaías habla y dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y lo van a consolar con las palabras, diciéndole, sí, habrá la salvación en cuando tú tengas la humildad de reconocer que necesitas de Dios, que lo has perdido porque tú has querido, porque te alejaste de Él y que tus desgracias son a causa de tus pecados, no le eches la culpa a Dios. Dice el mismo profeta, una voz dice, griten y pregunta, ¿qué debo de gritar? Escuchen y escuchen eso. Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso, entonces, lo que el hombre tiene que hacer es precisamente eso. El hombre tiene que darse cuenta de que Dios le está pidiendo un cambio en su propia vida. Por eso, que el hombre tiene que reaccionar para darse cuenta de lo que Dios le pide. Por eso, es ahí donde el hombre tiene que entender que, ¿quién es el hombre? Igual que la hierba. Hoy aparece, mañana desaparece. Por eso, entonces, si el hombre quiere ser salvado por Dios, entonces, que sea humilde y que reconozca que se ha equivocado, que el mismo se ha perdido. El profeta da la esperanza de que llegará el momento en que Dios estará con ellos. Pero ellos tienen que entender lo que Dios les pide. Por eso, viendo lo que aparece en el mismo Evangelio, quiero que nos demos cuenta de lo que presenta. Fíjense bien, entendiendo cómo el pueblo se perdió, se alejaron de Dios y ellos mismos se extraviaron. Vean la respuesta que nos da el Evangelio. Dice Cristo, ¿Quién de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja los noventa y nueve en el monte y va en busca de la que se le perdió. ¿Se le perdió? No dice la que se perdió. No, dice la que se le perdió. Si se le perdió es porque a él le pertenece. Por eso, el profeta Isaías, en la primera lectura, así lo habló y lo dijo. Lo dijo muy claro el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo que el Señor vendrá, aquí está nuestro Dios, el Señor aquí está en medio de su pueblo y Él vendrá como todo pastor a apacentar su rebaño y tomará los corderitos en sus brazos. Por eso esas palabras del profeta se cumplen en la persona de Cristo. Se cumplen en la persona de Cristo, el mismo Dios que nos cobija, que nos protege, que busca nuestra salvación. Es ese Dios, el buen pastor, que va en busca de la oveja que se le ha perdido y no va a regresar hasta que no la encuentre. Pero es una, es una. Y aquí entra, ante todo, el entender cómo hay quienes dicen Dios ni se preocupa por mí. Dios ni se preocupa por mí. Otros dirán, este, así como anda un hombre, nunca va a cambiar. Recuerden que la gracia de Dios, todo lo cambia. La gracia de Dios, todo lo transforma. Eso es lo que el hombre tiene que entender. La gracia de Dios, todo lo transforma y lo cambia cuando el hombre quiere. Si encuentra a la oveja, es porque se ha dejado encontrar. Pero hay quienes se esconden. El hombre se esconde. El hombre no se deja encontrar por Dios y se va alejando, alejando, alejando el camino. Perdón. Por eso es importante que entendamos que Dios no descansa hasta que no encuentra a la oveja que se ha perdido. A la oveja que se ha extraviado, Dios no puede descansar. No descansa. Dios siempre la va buscando, siempre la va buscando, una y otra vez. Así es de que veamos cómo dice claramente que Él cuando la encuentra se llena de alegría más que todas las noventa y nueve que no se le perdieron. El gozo de Dios es encontrar a esa oveja que se ha perdido. El gozo para Dios es precisamente recuperar por uno, por uno que se haya perdido. Ese uno no va a descansar hasta que no la encuentre. Hasta que no se deje encontrar por Dios. Hasta que no vuelva a Dios. para poderle hacer sentir el amor, la protección, la seguridad y la confianza que tiene. Dios nunca va a descansar. Pase lo que pase, el tiempo que pase, Dios siempre va a estar al tanto. En el momento que aquella oveja pida ayuda, en ese momento hay rescate por parte de Dios. pero nunca lo va a dejar. Por eso, la manera de pensar del hombre es muy distinta a la de Dios. Si el hombre dice y piensa viendo al que se ha extraviado, al que anda mal en la vida, al que se ha perdido en el pecado y demás, si la gente piensa a ese ya se perdió, ese no tiene remedio. Ese, para Dios es importante. porque le pertenecemos a Dios. A Dios le pertenecemos. Y aquí no se trata de pensar en la cantidad. Tengo 99, una que se pierda no es nada, como algunos pensarán. Pero la manera de pensar no es la de Dios. Y Dios sabe que uno que se pierda es uno que tengo que ir a buscarlo. Y no se me puede perder. Así de que, para Dios le importa no la cantidad, sino la importancia de que es una persona. Por el hecho de ser una persona, es una persona y es la que me interesa. Así de fácil. Para que veamos el amor de Dios que se manifiesta en la búsqueda de sus hijos, en la paciencia que Dios tiene siempre para andar buscando, buscando, buscando hasta que regrese. Es el Dios misericordioso que aún en las pérdidas, cuando la oveja se pierde, va a ir a buscar y cuando a veces vaya a la valla a buscar y a traerla, nunca la va a poder permitir que se pierda. Eso es lo que Dios quiere hoy. Así de que se cumplen las palabras del profeta, el pastor que vendrá para sentar su rebaño y que tomará a las ovejas, a las corderitos en sus brazos. Para poderlos hacer sentir seguros, para manifestarles el amor, hacer sentir ese amor, ese palpitar, llevarlos en el pecho, es el sentir el gozo y la alegría, debe sentir el cordero, el corderito de que su pastor está feliz por haberlo encontrado y de que él se tiene que sentir seguro precisamente en los brazos del amor de Dios. que eso es lo que para nosotros debe de entenderse. ¿Cómo se preocupa Dios por nosotros? ¿Cuánto amor Dios nos tiene? Y siempre está buscándonos para que podamos acercarnos a él, para no perdernos. Porque dice que la voluntad de Dios es que no se pierda ni uno solo de los que él me ha dado. No se puede perder ni uno solo. Todos los que hemos sido llamados a la salvación, ninguno se puede perder. De parte de Dios siempre estará la misericordia dispuesta para perdonar. De parte del hombre depende del hombre si quiere aprovechar la salvación o no la quiere aprovechar. Si no la quiere aprovechar ya será su propia decisión y responsabilidad. Pero está en su responsabilidad eso. Si él acepta Dios está listo para poderlo acoger, recibir, perdonar, y hacerle sentir su amor. Es lo que nos presenta hoy. A eso vino Cristo y eso se cumple diario, diario, diario. Este es el amor de Dios. Cuánto nos ama Dios y cuán preocupado está por el más insignificante, por aquel más grande pecador es el que está siempre su mirada puesta en él. Buscando el momento en que pida ayuda a Dios. Sienta la necesidad de Dios, sienta la necesidad de ser amado y le pida a Dios por una palabra que le diga Señor, ayúdame, es el momento en que Dios lo rescatará. Sea el pecador más grande del mundo, para Dios es la preocupación más grande. En cuanto más sea su pecado grande, así será grande la preocupación por Dios para poder recuperar a su oveja que se vea perdido. que sepamos corresponderle al amor de Dios y que no seamos sordos a su voz que nos busca, que nos grita, que nos llama por nuestro nombre para que volvamos hacia él. Si nosotros no queremos escuchar y nos hacemos los sordos y nos escondemos, él sabe lo que sentimos, sabe dónde estamos, pero quiere que nosotros nos dejemos encontrar por él. Lo que quiere es que el hombre ponga algo de su parte, ¿cuál es? Humildad. Y la humildad es en que ella reconozca y diga lo necesito, necesito de Dios, solo no puedo. Esta vida que llevo no me lleva a nada. Póngase de pie. Oremos hermanos a nuestro Salvador que está cerca y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Responderemos juntos diciendo misericordia Señor, misericordia. Para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de la esperanza de la iglesia, roguemos al Señor misericordia Señor, misericordia. Para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la iglesia, sea para todos los hombres fuente de aquella salvación que arranca de Abrán y por la iglesia se extiende a todos los pueblos, roguemos al Señor. Misericordia Señor, misericordia. Para que los que son probados y sufren experimenten en este tiempo de Adviento que Dios viene en su ayuda, roguemos al Señor. Misericordia Señor, misericordia. Para que todos nosotros nos inflamemos nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplandor cuando retorne al final de los tiempos, roguemos al Señor. Misericordia Señor, misericordia. Acoge Padre misericordioso las súplicas de tu pueblo y espera anhelante la venida de tu Hijo que contigo vive Reina por los siglos de los siglos sentados. En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz. Amar la justicia y la paz. oren hermanos para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor recibe de ti. Dios y Padre Dios y Padre nuestro que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para el avance y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo su ejemplo insignia nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo 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 es el Señor Oh Santo las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh Santa las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted digamos Señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí está Cristo nuestro Dios y Señor es el Dios que nos ama el buen pastor quien ha venido a este mundo para dar su vida por nosotros sus ovejas quiere que volvamos a él adorémosle pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre la Virgen María nos bendiga nos proteja y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias dígamosle oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor ciega el enemigo mal del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía digamos Señor mío y Dios mío hermanos y hermanas aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador adorémosle cantando cantando juntos tú reinarás este es el grito que ardiente exhala nuestra fe tú reinarás oh buen bendito pues tú dijiste reinaré reine Jesús por siempre reine su corazón en nuestra patria y no es de maría la nación hermanos hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro subispo Alfonso subispo auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Joaquina Rodríguez o Consolata Torres Apolónio Méndez que origina Elizabeth Martínez por todos los sacerdotes difuntos Gonzalo Ducoint Sara Muñoz Padilla Juan Luis González Eduardo Vázquez José Rodríguez María Veluque Espinosa por todas las benditas ánimas del santo purgatorio por los que han muerto de una manera trágica y violenta Celia Rivera Oliva María Ponce Méndez Francisco Arenas Ábalos Diego Higilo López Salvador Gómez Jaime Pérez Hipólito y Tomás Ábalos Gonzalo Mato Trejo por todos los que han muerto de una manera trágica y violenta recuerda a tu hija Leocadia a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección a todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les concede entrar hoy a la vida eterna admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de Rafael Sánchez Berta Tatavera y familia Ángel Mendes por el Padre Manuel Cárdenas por la salud del Señor Jesús rey Ángel Mendes Señor Tencio Muñoz Señor Enrique González por todos los enfermos por la paz de nuestras familias en nuestra ciudad en nuestra patria en el mundo entero todas las intenciones las presentamos por manos de María en nuestra madre en las manos de Cristo para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y salvador esté siempre con todos ustedes al Cordero de Dios que nos vino a salvar yo le pido perdón y le pido la paz al Cordero de Dios que nos vino a salvar yo le pido perdón y le pido la paz al Cordero de Dios que nos vino a salvar yo le pido perdón y le pido la paz y le pido la paz que nos vino a salvar lo pecado hermanos y hermanas aquí está Cristo Jesús el Hijo único de Dios y de María Santísima el buen pastor que ha venido a dar su vida por nosotros las ovejas es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete digamos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén amén Gracias. 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 Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta la luz. Al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, 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 Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Gracias. 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 Nos sentamos cómodamente, ponemos sus manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros. Lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Dios, quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente, para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte otra recompensa que no sea la amarte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abrindo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esa memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y cuyo Espíritu Santo decina sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, le pedimos su protección para nosotros y nuestras familias. Digámosle, bajo tu amparo, nos acogemos. Oh, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbanos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las vinas, gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Oh, corazón inmaculado de María, en la riqueza del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Voy a exponer a nuestro Señor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. A la vemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Jesús hostia viva. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del purísimo, inmaculado corazón de María. Creo en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel y celestial manjar. Al alma fiel y celestial manjar. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Jesús hostia viva. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del purísimo, inmaculado corazón de María. Espero en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Jesús hostia viva. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del purísimo, inmaculado corazón de María. Amo a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás aquí, que es mi Dios solamente del amor, bajo la forma del mar. Dios, C Jared, me llene esa entrega del interior. Estás haciendo maravillas. Corazón, corazón que profunda tuyo, que nace el templo de la Santa Trinidad, que nace aquí.